Música Tú querías ser astrónoma Sí, yo creo que el amor por las estrellas porque viviendo en el desierto de Atacama yo soy antofagastina Entonces la conexión con las noches estrelladas con ese ambiente sobre todo que nosotros pasábamos mucho tiempo viajando, por ejemplo, a Mejillones o a San Pedro de Atacama Entonces además con la gente atacameña que tienen otra visión Entonces, no sé, pues yo tenía mis libros en los cuales aparecían las constelaciones pero si uno hablaba con la gente local ellos tenían otros nombres Entonces esas cosas como que siempre estuvieron fueron parte como de mi infancia ¿Qué constelación era la que más te recuerdas de esas? La Llama No sé cómo le llaman pero era una de las que ellos hablaban ¿Esa es la yacana? Yo creo que es la yacana Sí Que es una yacana Chacana Chacana Es una roca volcánica Sin más, tengo un meteorito A diferencia de todas las otras rocas que están incluso las rocas volcánicas que podrían ser algo que nos confunda La única roca que pasó por el proceso de volar y de alguna forma generar algo más aerodinámico son los meteoritos Entonces en general son texturas mucho más suaves son como que le hubieran puesto un fondant de alguna forma igual como que suaviza la textura no tienen estos bordes bien marcados que tienen las rocas en el desierto además los vamos a buscar al desierto de Atacama que es un desierto muy antiguo que ha mantenido la condición de hiperaridez por mucho tiempo del orden de millones de años y eso ha permitido algo único en la tierra de alguna forma que los meteoritos que están cayendo actualmente o sea en los últimos miles de años conviven con los meteoritos que cayeron hace dos millones de años y entonces hay una acumulación que es producto de la vejez del terreno y no de una acumulación mecánica como en algún momento se pensó Entonces la primera fase es clasificarlo saber qué tipo de roca, de qué tipo de meteorito es La gran parte de los meteoritos son primitivos o sea ocurrieron los primeros estadios de formación del sistema solar Entonces de ellos podemos aprender mucho sobre la primera condensación de sólidos cómo es la distribución química de eso y como las huellas dactilares químicas las dan generalmente los isótopos de oxígeno Es una cosa física, material del cual podemos disponer podemos cortar, martillar, analizar con mucho cariño que nos permite entender las luces que están el fenómeno de luz de la cual sacamos información y eso yo encuentro que es magia en términos de que podemos entonces aunar los esfuerzos desde la astronomía con lo que conocemos de las técnicas que son muy precisas en geología como para tener edades como para tener un montón de cosas Entonces para mí eso es una clave de interpretación de esos procesos La formación de nuevas generaciones de científicos Geoastrónomos Geoastrónomos Astrogeólogos Astrogeólogos Tú eres la primera en Chile ¿Se espera tener más? O sea, esperamos todos El perfil es bien especial es alguien que de alguna forma tiene algo de los dos lados y en este momento o sea, pasamos de cero hace dos o tres años atrás cero estudiantes interesados en esto actualmente están cursando seis memorias de título que son geólogos que van a hacer su memoria estudiando meteoritos ya hay una geóloga que hizo su memoria estudiando Venus que es también algo único en nuestro país es un país que está muy marcado por la minería y por problemas Chile es un laboratorio geológico por muchos lugares entonces es como ir cambiando el paradigma de que también somos un laboratorio para este tipo de estudios que es la astrobiología, la meteorítica y las ciencias planetarias por todos los análogos planetarios que tenemos acá en Chile o sea, el desierto de Atacama como un análogo de Marte la fosa de Atacama como un análogo a lo mejor de Europa Los meteoritos son una llave que abre una puerta ¿Hacia dónde? Bueno, la pregunta final para mí es el origen de la vida entonces la química que precede a la química orgánica todo eso yo creo que son claves que las podemos descubrir tanto mirando hacia el cielo como mirando hacia la tierra creo que es una integración y esta roca es la única roca que estuvo en el cielo y llegó a la tierra entonces es un elemento poderoso a la hora de tratar de entender eso que nos apasiona tanto a geólogos como a astrónomos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!